Todos lo habéis visto, ¿no? Vaya. Sí, vaya. La llave será el amuleto que Heizan se llevó de Londres. Ahora sabemos cómo es, pero no dónde encontrarla. Desmond debe seguir con esto. También es tu antepasado. ¿Por qué no te subes tú al ánimos? ¿En serio? ¿Esa es tu respuesta? Te portas como si tuvieras seis años. ¿Pero qué te pasa, Desmond? ¿Quieres saber qué me pasa? Estoy harto de que me traten como si no estuviera aquí. Desmond hace esto, Desmond hace lo otro. Desmond aclara ya todo esto porque el sol nos va a freír vivos a todos. Y ya sé que estaba siendo muy buena contigo, pero en realidad solo era otra jugarreta más de los templarios. ¿Y por qué no? Me gustaría que te controlase alguna hechicera espacial para que puedas asesinarme. Ahí tienes tu respuesta. Estoy harto de ser un maldito peón. Pensaba que serías distinto. Vamos que eres mi padre y resulta que no eres mejor que los putos templarios. Ni se te ocurra volver a compararme con esos cabrones. ¿Me oyes? Todo lo que hago, todo lo que he hecho, ha sido por ti. A lo mejor te he forzado un poco. Quizá te he pedido demasiado. Pero haz el favor de recordar lo que nos estamos jugando. Tienes que centrarte de una vez, chico. Se nos acaba el tiempo. Vale, esto ha sido insólito. Bueno, yo voy a fingir que aquí no ha pasado nada y volver a intentar manteneros al día sobre nuestra situación actual. No son buenas noticias. Parece que el templo se alimenta de una serie de... Bueno, supongo que son baterías. Ya encontraste una al entrar aquí, pero no creo que haya ninguna más. Al menos no aquí abajo. ¿Se te ocurre dónde podríamos encontrar otras? Aún no. Así que no me va a quedar más remedio que colarme en la base de datos de Abstergo. Si puedo cotejar estos artefactos con sus datos, quizá haya suerte. Haz lo que puedas. Evidentemente. Bueno, Desmond, puedes echar un vistazo por aquí o podemos volver a lágrimas. Bueno, vamos allá. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me resultas... familiar ¿Dónde te he visto antes? Eso ha sido grosero ¡Suéltame! Vaya sorpresa, habla nuestro idioma ¡Solvaje, inteligente! ¡Y también fogoso! Tenemos preguntas para tus ancianos Dinos dónde está tu aldea, chiquillo, y podrás marcharte Yo haría lo que dice, niño Podría romperte el cuello, ¿sabes? Un poco más depresión Y ¡pum! Tu pequeña y triste vida se extinguiría No eres nada, una mota de polvo Tú y todos los tuyos Vivís en el barro como animales Ignorando cómo funciona el mundo Los más sabios entre los vuestros entienden el futuro Por eso se arrojan a nuestros pies suplicando clemencia Pero veo que tú no No Te aferras desesperadamente a tus costumbres Tan ignorante como insensato Pero no carezco de bondad Así que voy a perdonarte Para que puedas avisar a tu gente Diles que cuanto antes nos entreguen lo que buscamos Antes podrán volver a sus patéticas y vacías vidas Un trato justo, ¿no crees? ¿Cómo... te llamas? Charles Lee ¿Por qué no preguntas? Para poder encontrarte Esperaré impaciente Dispaciente piel Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.